Manola Saavedra, actriz, conocida seguramente por el público por participar magistralmente en la película El bolero de Raquel, donde compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas. Fue una bella dama de origen español que desde pequeña le gustó el cine, pero también la pintura y la literatura. Incursionó en la locución y el periodismo, incluso llegó a tener una columna en el famoso periódico mexicano Novedades. Si bien es cierto que como actriz tuvo poca participación en el cine, podemos destacar algunas cintas donde demuestra sus dotes actorales, como En el pantano de las ánimas, La cama de piedra y Yo pecador. Personas allegadas a Manola comentaron que era una mujer muy bella, incluso se dice que fue pretendida por importantes políticos de la época. Durante mucho tiempo se dijo que ella poseía un poema original del poeta español Federico García Lorca, el cual en su momento valió muchos miles de pesos. Sus inicios en la carrera cinematográfica se remontan al final de la época de oro del cine mexicano. Ahí comienza a tener pequeños papeles que de alguna manera le permiten subsistir. En poco tiempo se da cuenta que en el cine importan mucho las recomendaciones y las palancas dentro del ambiente, situación que de manera clara la fueron desplazando para poder ocupar papeles más relevantes. Mario Moreno se fija en ella para participar en la película El bolero de Raquel cuando en una ocasión asiste a una obra de teatro donde ella actuaba. Se dice que el mimo de México quedó impactado del poder que tenía Manola en el escenario. Acto seguido pidió inmediatamente a los ejecutivos de la película que la contrataran inmediatamente. El arte para ella fue muy importante en su vida, por lo que llegó a tener una galería de pintura en Cuernavaca, Morelos, México, la cual la llevó de alguna manera a complementar sus ingresos económicos. En la parte privada y personal podemos decir que se casó en una sola ocasión con el señor Fabián Aldama Chávez, con el cual procrea tres hijos. Ya en su etapa madura, Manola recibe la propuesta para trabajar en noticieros televisivos, situación que le abre las puertas al periodismo donde de alguna manera trataba de enaltecer el mundo de la farándula y el arte en general. Sin embargo, como pasa en la mayoría de los ambientes laborales, la envidia y algunos intereses de poco en poco la fueron marginando del medio. Su niñez fue sufrida, pues como muchas familias españolas salieron huyendo de su país por la terrible guerra civil. Se consideró más mexicana que española, pues llega a la Ciudad de México con tan solo dos años de edad. Su nombre completo es Manola Saavedra Moreno y nació un 29 de junio de 1936 en Valencia, España. Tuvo un trágico final, pues ya siendo madura fue diagnosticada con un efisema pulmonar, el cual le fue limitando de poco en poco su capacidad respiratoria. Cabe mencionar que este padecimiento se lo generó por la excesiva afición al cigarro. Sus últimos 10 años de vida se la pasó luchando con esta terrible enfermedad, pues tenía crisis respiratorias que la llevaron en algún momento al hospital. Viéndose que las crisis ya no se podían controlar tan fácilmente decide no regresar más a un hospital. Lamentablemente, un 25 de agosto de 2012 muere esta gran actriz asfixiada por una terrible bronconeumonía que le generó una tortuosa y dolorosa muerte. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.